Este Consejo se ha dirigido fundamentalmente a la acción social del Gobierno. Es un Consejo de Ministros que se ha centrado en las medidas necesarias para dar un impulso a la política social a través de tres planes de acción. Es una muestra del compromiso asumido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por y para las personas. El objetivo es reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad que poseen estudios superiores. Para ello, se pondrán en funcionamiento medidas de apoyo en los centros educativos, se impulsará la educación temprana y también la orientación psicopedagógica. La estrategia y su plan tienen como objetivo fundamental ofrecer y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y su empleabilidad, así también como fomentar la cultura emprendedora. Se trata del mejor instrumento que podemos darles para que puedan desarrollar su proyecto de vida en todos los ámbitos. Por eso, más del 90% del presupuesto de este plan se destinará a potenciar el empleo y el emprendimiento juvenil. El plan recoge 121 medidas con un presupuesto de más de 40 millones de euros, atendiendo a cinco objetivos. Aumentar la participación de las mujeres en las nuevas tecnologías, la presencia de profesionales y empresarias en este sector, promover los contenidos digitales de interés para las mujeres, el uso de servicios públicos digitales y la confianza y seguridad en estas tecnologías. Se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las comunidades autónomas de régimen común para el año 2014. Unos objetivos conformes con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que fueron informados favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 31 de julio. Hoy se aprueba en Consejo de Ministros. Este es el procedimiento. Este año, a diferencia de 2013, en el que excepcionalmente se aprobaron objetivos diferenciados, los objetivos son iguales, se establece un déficit máximo del 1% del PIB regional.